Hoy te voy a enseñar cómo hacer estos preciosos adornos para los lápices. Son súper fáciles, súper económicos y puedes prepararlos para ti o para regalar. Tenemos corazones, estrellas, florcitas, todo lo que tú quieras. Quédate conmigo que ya comenzamos. Vamos a necesitar goma eva en diferentes colores, aquí tenemos algunas brillantes y otras opacas, también limpia pipas, yo he comprado estos que vienen surtidos de todos los colores. Algunos botoncitos con forma de flor y estos son los patrones, aquí están los patrones de las estrellas, las florcitas, también un lápiz, tijeras y la pistola de cilindro. Para hacer una de las flores, vamos a marcar dos veces las flores. En la goma eva que allá se le va. Y ahora le recortamos. Una vez que tenemos las dos partes, vamos a unirlas, fíjate que coincidan bien, y pondremos un poquito de silicona en uno de los lados. Entonces ahora vamos a adornar con los botones. Yo le voy a poner botones rosados. Uno de cada lado. Estás haciendo las estrellas, vas a ir poniendo de menor a mayor dos de cada lado. Con los corazoncitos lo mismo. Entonces ahora tomaremos uno de los limpia pipas. Yo voy a elegir este en color azul. Y lo vamos a enrollar alrededor del lápiz. Le podés dar tantas vueltas como tú quieras. Y luego le dejas uno de los extremos un poquito más largo. Vamos a cortar por aquí. Y esto es lo que vamos a unir con la flor. Del lado que nos ha quedado abierto, ponemos un poquito de silicona. Y ponemos el limpio. Así. Ya está. Aquí es súper fácil. Fíjate qué bonito que queda. Y lo mejor es que lo podés usar en tu lápiz o lo podés cambiar. Ponerlo en lápices diferentes. Mirá. Aquí tenemos todos los modelos que he hecho. Fíjate que hemos hecho también un emoticón. Con caritas diferentes de cada lado. Corazones. Estas estrellitas como te decía que llevan dos estrellitas de cada lado. Las flores. Realmente son súper fáciles y divertidos. Y lo que deseamos lo podés quitar y ponerlo en otro lápiz. O también en un boli por supuesto. Espero que te haya gustado esta idea. Que nos dejes tus comentarios, un like y te suscribas a nuestro canal. Ya nos vemos a la próxima. Te estoy dejando aquí otras dos ideas súper divertidas y fáciles de hacer. Espero que te gusten.